Señores, el que ya está listo también para la edición de hoy es el señor Luis Vareiro. Adelante, Vareiro. ¡Qué camisa, eh! Impresionante. Impresionante, Vareiro. Me falta el pañuelo y estoy completo. Listo para la campaña. 18 de diciembre ya está ahí cerca, eh. Cerquita. Va a seguir te tiro con algo. No, no, no. ¿No te gusta el golpe? Está de moda. Me gusta. Creo. Me gusta, sí, sí, sí. ¿De Aopoi es? ¿Eh? ¿De Aopoi? ¿Quién no va a agarrarlo? Hablando de Aopoi, el que trajo alta facha también hoy, le vi ahí recorriendo ya el departamento. Olvidó algo en el vehículo. Olvidó algo en el vehículo. No sé qué, pero fue a traer el señor Fito Cabral. ¡Qué aplausos, me escribo a mí mismo! ¡Qué barra! Me encanta. Hola, Vito Cabral. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Súper. Súper, 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 mejor. Ya, súper bien. ¿Qué pasa? O sea, que estuve con un poco de fiebre, una cosa así. Sí, este es el único tipo que anuncia que se quiere enfermar y efectivamente después aparece ahí con el suero y con no sé qué cosa. O sea, la gente extra que justo puso que yo le pedí ya un certificado, porque yo hago periodismo de anticipación. Sí. Entonces, cuando estuve con el doctor Carmelo, la vez pasada en radio, yo le dije, doctor, no trajiste ya tu recetario para hacerme un reposo, porque yo ya me sentía mal, pero bueno. Pero vos sabés que es increíble, porque el tipo me dijo, me quiero enfermar a la mañana. Exacto. Y al medio día tenía fiebre. Sí, nada más. Sí, nada más. Pero dejé todo. Hay invitada de lujo. Dejé el batón, dejé el andador, porque viene un fenómeno. ¡Viene alguien de Luxe for Export! ¡Adelante, Lali González! ¡Hola, Lali! No sabía que aplaudir. ¡Hola, Lali González! ¿Cómo estás? ¡Qué barra! ¡Ídola! Me encontré con ti, güey, me voy a aplaudir ahí. ¡Hola, Lali! ¡Por favor, haz un regalo! Porque he visto que hay que traer un regalo. ¡Uy, una taja de ñoño! ¡Qué barra, qué barra! ¡Qué barra! ¡Qué molestante por tanto que es cosa que te gusta! ¡Ah, por qué! ¡No, pero va! ¡Cayó con un cajón, eh! ¡Faltan seis cacas más y ya tenemos la película! ¡Ves carne! ¡Vamos a poner al lado el... Para la heladera, eh! Sí, para la heladera. Sí, vamos a guardar. Gracias, Lali, por venir. ¿Cómo estás? De cama conmigo,cito a la heladera, así que quiera mi... ¿Y dónde va a firmar esto? ¿Eh? ¿Tienes que firmar esto? ¿Abajo le vamos a poner ahí la... Sí. A ver, le vamos a poner el... Acá voy a hacer sus chichas y pongan las 10 cosas. Claro, entre eso. ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, Lali? Bien, súper bien. La verdad que vine volando de rojo. Hay dos Lali. Sí. ¡Claro! Atleta, nadadora. Atleta, nadadora, directora de... Jurado. Yo me dejé lento, pero... Ah. ¿Eh? Ya me dejé un poco del deporte. Ex-atleta. Eso. Sí. ¿Por qué? Pero abogada de profesión. Mi amor, con honores. Doctora Graciela Belén. Exacto. No, doctora, no, porque no... Para el doctorado tenés que hacer otro... No, pero igual ya somos nosotros. Te vas al Palacio de Justicia Nacional, ya somos doctora. Y yo era doctora cuando estaba en el primer curso, ¿verdad? Claro. ¿Doctora, doctora? Es más, tenés tu termo que dice doctora González, ¿verdad? Claro, dale. Exactamente. Y ahora, además... ¿Y dónde ganás más plata? Yo no me dedico a la profesión, pero me parece que estoy a punto de mover mis naves. A mí me quedo que con el teatro de lejos y todo el resto de para lavar dinero. ¿Es verdad? Sí, así es. Todo el mundo sabe eso. Sí. Porque yo era la que lavaba dinero. No me enojo, él presta el nombre que me decía, no me enojo tampoco, ¿verdad? Si por ahí alguien, ¿quién se está ofreciendo? No me enojo indígena. Un auto lindo, una casita linda, ¿verdad? Lani, pero ¿en qué momento te da tiempo para hacer todo? Y en ninguno. La verdad que tu productor me llamó, le dije, Dios mío, para decir lo que me persiguen. ¿Viste? ¿No ven que estoy haciendo un programa y me hacen venir de casa y vienen del techo? Claro. Programa, obra de teatro que está haciendo un éxito total. ¿Cierto? ¿Cierto? Pues es que sí, realmente. Espectacular. Éxito total. ¿El fin de semana todo lleno? Lleno, y es muy fuerte para mí volver al escenario después de tantos años que fue la última vez en el 2019. Entonces, fue una Lali al escenario más fuerte, más segura, más mujer también, y eso es como que yo también quise notar el paso de mi carrera en mi puesta, porque es una producción de mía. ¿Aparte vos haces todo? ¿Hacés la producción? ¿Hacés todo? La producción lo hacemos en conjunto con la productora de mi marido y un productor se llama David Weil, lo hicimos entre los tres, pero sí guión, dirección y la que actúo soy yo. ¿Y es lo que más te gusta, el teatro? La verdad que a mí me gusta lo que me da vida, mientras sean papeles o proyectos que me den vida, no importa en qué lenguaje esté, cine, tele o teatro. Esa es la verdad. ¿Cuál es el más complejo de los ámbitos de la actuación? ¿El teatro o el cine en sí? ¿Cuál es la complejidad de cada uno? Son cosas diferentes, supongo, ¿verdad? Sí, pero vos sabes que es muy... Yo creo que depende, esa pregunta más, del papel que te toque. Porque si es un papel dramático, el teatro tiene un tiempo en vivo. Claro. Que ir desarrollando, entonces tenés otro tipo de tiempo que el cine, tenés un tiempo hasta entrar en escena. Pero 80 cámaras te desconcentra. Entonces... El teatro ya salió, salió mal ya fue. Sí, pero es en vivo. Y si ya no te lo pasé. Además, nadie se da cuenta si salió mal. Si ya no saben cuál es la letra. Yo creo que el teatro, si es drama, por lo menos mágico. ¿Cómo se nota que nunca hiciste teatro? Sí, qué bárbaro. Nosotros los actores sabemos de qué está hablando. Les hice unas chipas. ¿Por qué me conozco más de siempre? ¿Verdad? Ay, qué suerte con unos deliciosos. ¿Cómo existen teatro? Les hice unas chipas espectacular. Mira lo que es esto, Che. Además, el cumpleaños traje. Traje el cumpleaños. Mira, traje el cumpleaños. Unas servilletitas. ¿Viste esa? La casa que te va y la servilleta de todos los lugares. Claro. Esa es mi casa. Qué lindo. Ahí te pillan que estoy tu dinero y de tu vida. Esto es del querido Dani Chef. Qué grande. Con corazón de queso. Sí, 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 sí. Este papel me parece que viene el baño. Sí. A ver. Dejo por acá. ¿Qué guay? Llevo uno, claro. Y por supuesto. Esta chipa. Sí. Esto es de Dani Chef. Esto es de Dani Marco. Que es el españolísimo, el de Vive la Vida. El de todos los programas. Nos hizo chipa a las 11 de la noche. Me encanta. Sí, no, un espectáculo. Pero mirá la cantidad de queso que tiene. Es un espectáculo. Pero no es chipa nomás. Chipa, chipa, almidón, chipa, sojón, crocante. No, veá lo que es. No, es solamente chipa. Chipa, vamos a acompañar después con... Con cerveza. Con cerveza. Con cerveza. Así se compra el chipa. Un tino espectáculo. Dani... Dani el españolísimo. El chef de la tele, cocina en tu casa. Yo de hecho ya estoy sudando. No sé por... El contacto en redes, arroba danichef, guión bajo el españolísimo. Si le quieren decir cosas, ahí le van a encontrar. Número de contacto, 0983-4201-53. No tenés dulce de leche para ponerlo. Dulce de guayaba. Muy bien. A ver. Sí. Hoy les voy a llevar cervezas más chiquititas. Porque, claro, como ya sabrán... Vos te cuidás mucho con la comida. No vamos a salir volando acá. ¿No? No. Lali, ¿te dejo una cerveza acá? No tomo alcohol, pero bueno. Esto es sin alcohol, por favor. Aprovecho para decirte que esto es cero alcohol. Te abro, Lali. Así que puedes ir al teatro, puedes hacer rosco con esto. No, si mañana no vengo a rosco, puedo ir al baño y el problema es a ustedes. Le aviso ya. Me imagino que yo le hagamos cervezas más chiquititas. Por una cosa muy fuerte. Me regalé otra vez. Se volvió a hablar cervezas. No, digo, Lali, no puedo. Lo bueno es que por lo menos ella haya tenido alguno. Le dije, tomá un trago y ya está del otro lado. Así es. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque la verdad que la ambientación del departamento a mí me lleva como al departamento de unos péndex. ¿Sí? ¿Qué? Era sobre... No, digamos, ser sinceras, chicos. Así mismo, así mismo, claro. En el living tener... Empecemos por acá. Dale, a ver, a ver, a ver. Vamos acá, velo, Super Aries. Ajá. A ver. ¿Cuántos años tiene acá el dueño? Yo miro y digo, bueno, este... No, todo eso. 13, digo, 14, aquí... No, no. Y acá yo digo, epa, este para ir al baño acá. Esos son míos. No, la foto no, la de los mamás. Es adolescente. Esa es la adolescencia. Entonces, estamos en un departamento de adolescentes. No te creo que no conozcas el orgasmo. Fue creciendo, fue creciendo el dueño del departamento. Sí, se fue ampliando. Se nota que fue creciendo, sí. Los superhéroes. ¿Cuál es el problema con los superhéroes? No, la transición del orden. Miraban, miraban a Chicago. Claro, claro, claro. Entonces, digo, fue el niño... La mitad de mío y la otra mitad de Vito. Niño, niño, puber. ¿Eh? El puber. El niño, niño, puber. El puber que hay. El niño, de Mafalda. Algo de frustrante, por favor. Sin alcohol. A ver, es una cosa. Puber que nunca tuvo un orgasmo. ¿A vos te gustan las superhéroes? ¿La le gustan? No, a vos te preguntan. A mí me gustan, sí. Yo te sigo en Twitter. Sí. O sea, camino tanto. ¿No? ¿Te imaginas haciendo una película de superhéroes? Sí, re. ¿Qué sería? Y a mí me gustaría ser la villana. ¿La villana? Sí, por el guasón. O sea, bien contestataria ya. ¿Pero qué tipo de villana sería? ¿Joker? Sí. ¿Panos? No, Joker. ¿Joker? ¿Tano dan pues eso? ¿Tano dan pues eso, verdad? ¿Tanas? No, Tana. ¿Te tocó ya ser villana? ¿Vos sabes que sí? Sí, este año por primera vez. ¿Y viviste...? ¿Qué tipo de villana? ¿Dónde? En una película que filmamos este año, que se estrena el año que viene, que es Paraguaya. Y es la primera vez que me tocó hacer un papel de villana. A ver, yo me tocara de buena. Yo siempre hago de buena. Buena, buena. Yo hago buena, mamá buena, mamá joven. Yo te veo como villana. Y me salió, vean a ver. Y se toco cuando hiciste los comentarios, eso de mi súper. No, yo hablé. Súper malísima. Hablé de la transición de... No, ya quedó, Lali. Eso ya queda para la promo y todo. Va a quedar eso. Con una chica desnuda, debo decir, a la pucha, pasó el nene de todo, dije yo. No, no es una chica, es Lorena. Ya sé. Es Lorena. O sea, que a mí me encantó una escena que hiciste casi de villana en la 1.5 cuando el pibe ese te pide plata. Y vos le respondiste bien. Pero así somos la... Así no, cuando él te pide plata, así allá en Paraguay, ya eso te... Sí, sí. Pero es que, ¿cómo le dijiste? El yellao, no me acuerdo más, pero el yellao en guaraní es fuerte. Fuertísimo. Y no hay forma de explicar y traducir cuando te preguntan. ¿Qué te permitió ese personaje allá? Y yo creo que a mí me liberó mucho y me dio como una oportunidad de poder ser yo. En el sentido de poder crear sin miedo y sin barrera, de que ellos no entiendan el idioma, yo para... Y eso no me limitó. Entonces, al no sentirte limitado, tenés una libertad de... Y más aún cuando me dieron el permiso de que podía tener comedia y agregarle todo lo que suma a la comedia, porque mi personaje era muy dramático y lloraba toda la hora. Entonces, era... Había que darle como un equilibrio ahí del llanto a la mamá que perdió el hijo. Y ahí yo ya fui agregando eso, que ella era comilona, estaba siempre de dieta, o a los chicos... O sea, esos fueron, digamos, aportes tuyos, no estaban en el guión. Sí, yo leí el guión, le dije a Adrián, me parece que es muy dramático, por favor, déjame... Déjame ser. Toda la comida que quieras, me sirve. Ah, ¿te dio libertad absoluta? Sí, porque ya iba a ser Andrea Alboca todo el tiempo, nada, yo daba todo el tiempo en el guión, yo decía, Dios mío, voy a hacer este papel un año. Yo estaba enamorado de Andrea Alboca. Sí. Fue muy cruel, eso es la segunda vez que me pegaba en él. ¿Te acordabas con nada? Andrea Celeste. No, y después tipo esa... Grecia Culminar, en la manera de... Sí, Grecia, Grecia, sí, pero... Por la lágrima me decían a mí. Ah, claro. A eso es lo que te refiero, que me decían, dale, mira. Soy dramático. Ya se te acababa el tanque y... Ah, energía. Sí, llegaba un momento que... Por ahí ya no salía más ni una lágrima. ¿Qué pasa? Y te dio en la calle, en la Argentina, ¿sentiste vos el impacto? ¿Vos sabés que pasa algo conmigo que te conté luego, me parece? Que en la calle a mí no me reconocen nunca, ni en Paraguay, hasta que me escuchan hablar. Acá y allá. Se dan la vuelta. Mi tono de voz, por lo visto, que es más fuerte que mi otro, es más... Me puedo camuflar allá. Ese puede ser un superhéroe que tenga. Ahí está. ¿Verdad? Ahí. A mí también me pasa. ¿Me pasa? Ahí es el puñequita. Mientras te voy a hablar de Shell, porque continúa la colección de autitos Shell. La gente va completando su gama de vehículos y ya queda el Ferrari F1. Así que si todavía no lo tenés, podés llevarlo por cargas de 150.000 guaraníes de B-Power, más 50.000 guaraníes. Recordá que la batería se vende aparte. Además, con tus cargas, podés ganar uno de los 100 tanques llenos que hay en el sorteo. Pasa a cargar en la Shell más cercana. Shell, la marca elegida por los paraguayos, ganadora del ranking de marcas. Así que anda y busca tus autitos de Shell. Ayer vimos siete cajas nuevamente en Telefuturo. Espectacular. Diez años del estreno. Diez años. Y doce años del rodaje. Qué rápido pasó todo. ¿Cómo fue siete cajas? ¿Qué representó en tu carrera? Y evidentemente un antes y un después laboralmente, personal y profesionalmente, porque cuando se estrena empieza el recorrido de festivales y ahí empieza mi vida en el cine, en otros países también. Y animarme a dejar lo que era la carrera del Poder Judicial, que era carrera judicial también. Porque yo iba a hacer carrera judicial, quería ser jueza, que tenía también mis ambiciones como abogada porque no sabía cuál era hasta que me animé. Y ahí empecé a producir teatro. Y ahí empecé a ver que podía ser un camino y después empieza la onda influencer. No había en la época antes de Glutiles. Ah, cierto. Y quiera o no, todo eso forma parte de un trabajo finalmente que... Que te absorbe muchísimo. O sea, te absorbe. Decir ya la verdad. No, porque vi el otro día un video que subiste donde te pedían hacer algunas... No, pero eso tiene que ver con la trama de mi obra. Ah, ok. Pero también era tipo lo que callamos los... Los influencers. Sí. Con todo ahí lo que callamos los influencers. Te tienen que pedir no sé cuánta publicación, me terminan bajándote a dos palos y no sé cuánto. No, pero eso no era el pelo, pero era 90 días de pagar. Entonces, en el chiste mío decía, claro, entonces mi hija no va a comer porque a 90 días le sonó a mi azúcar. Claro. La escuela de 90 días me va a pagar. Parece chiste, pero es anécdota. ¿Verdad? Yo sé. Yo sé. Sí. Conozco a gente que hace lo mismo. No, es todo color de rosa en el mundo de los influencers. Ojalá después de ese posteo por lo menos 60 días me va a pagar. Por lo menos, qué sé yo. Lali, pero en la faceta de actriz, hoy con lo que haces, siendo influencer, actuando, haciendo películas, ¿puedes decir que ya te da para vivir eso y decís vivo del arte? ¿O sigue siendo complicado a pesar de todo lo que haces? No, sigue siendo súper complicado. Uno, porque a nosotros la pandemia nos golpeó muy fuerte en todo lo que es el sector entretenimiento, ya sea cine o teatro. Y reactivar eso, si ya antes costaba acá en Brawai, reactivar y llevarle a la gente al cine o al teatro, es como empezar de vuelta. Y cuesta un poquitito. Cuesta, pero se puede. Obviamente, ¿qué clase, nivel de vida queremos tener? Eso ya es. Hay que ir nivelando las ambiciones. ¿Y dónde ganás más plata? ¿Allá o acá? ¿En la Argentina o acá? Con el tema del tipo de cambio. Lo que pasa es que yo viví un año solamente, ahora estoy con proyectos de volver. ¿Allá? Sí. Y el tema que en Argentina, el que es figura pública y vive también de las marcas, gana muy bien. Sí. Pero muy bien. Yo no tuve la oportunidad de desarrollar mi carrera como una persona pública y famosa, pues ya vine. Obviamente, si hablamos del cambio, me conviene más acá, pero sí vivo acá y estoy acá. Y allá no pude yo desarrollar algo más que solamente mi personaje ya vine, entonces no te puedo decir cómo hubiese sido si me quedaba más. Aparte, allá te va a un programa y te pagan. No como acá. Si tienes un buen manager y todo eso. Nosotros también. Yo casi me hicieron hacer la chipita para venir acá al programa. No, no me dijo, no, 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 no. No querés que me vayan a arreglar los superhéroes de Luis Javier Olé. Pero te vamos a cobrar súper barato la chipa que te vendiste. No te preocupes. Pero a lo que voy nomás es que allá hay una cultura de figura. Ya sea conductor, modelo, actriz, actor. Entonces, desde el que está detrás de cámara, ya su comportamiento con la figura es diferente. Pero no te quedaste allá porque había una especie de texaga. ¿Hubo cierto arraigo todavía acá o porque no se dio la oportunidad de quedarte? Las dos cosas. Oye, entonces no me sentí culpable porque ni por qué me llamaron más. Oye, dije, bueno, acá no va a parar el llamado. Y no me llamaron más, pero yo ya quería venir. Porque lo que el paraguayo le extraña a su mamá, su papá, su baño, su pieza. Así estaba yo. Y ahora me voy a orar probablemente. Así que yo creo que hay que ir como trunándose también. Tengo que acostumbrarme. ¿Pero te vas a hacer algo ya? Claro. ¿Tenés ya un proyecto? Sí, sí. ¿Qué serie, película que es? No, no. Todavía no tenemos muy definidos, pero sí ya me dijeron, anda preparando. ¿Otra vez con Suara? Parece que sí. ¿Sí? Entonces, estamos viendo qué pasa. Yo por ahora quiero disfrutar y concentrarme también en lo que es el programa de Rojo que a mí me da. De alguna manera, me abrió la cabeza no solo de trabajar en televisión, porque trabajar en televisión en un vivo todos los días es cansador. Yo te dije, te acuerdas. Siempre me he encontrado en el pastillo con Santula. Le preguntan algunas cosas en el noticiero. ¿Quién murió? De repente le digo, ¿cómo haces? ¿Cómo vivís? ¿Ves esa noticia? Ya te hago... O sos morboso, le digo. Pues sé que no te afecte. Que no, ¿verdad? ¿Cuántos motochorros son tus amigos? Le preguntan. No, pero nada, ni una lágrima se te cae cuando vos decís las noticias. Le digo, no, y no está. Y hablábamos. Y le digo, realmente la televisión en vivo de luna a viernes tiene una demanda bastante interesante. Porque una se tiene que producir, otra como mujer. Ya estoy desde las 7 ahí en trance para estar presentable. Pero me abrió la cabeza en cuanto a lo que es espectáculo y show que me sumó hoy a mi carrera. O sea, es un programa que realmente estoy tan feliz de formar parte porque también despertó monstruos míos dormidos. Como yo suelo hacer unos... No sé si suelen verlo. Sí, claro. Del techo me bajé la verdad. Sí. En vivo, o sea. Humildemente. Estaba escotando a la televisión, bravo ya. Del techo cuando volví, como a mí me dio un permiso porque me fui a hacer una peli, volví y le dije, a la última vez que bajé el techo. ¿Te bajaste el techo? Como Lady Gaga, me bajé el techo. Qué feliz que soy. Te pusiste el vestido de carne, Lady Gaga. Sí, no le podemos bajar el techo un rato. Después el corté. Así que subimos y... No, pero cuesta caro. Después me dijo el productor, mira, que me costó caro hacerte en el número. Sí. Y yo decía, oye, que me recibe ahí, me bajaba yo como Lady Gaga. No, pero a cabo te trepás y te tirás en el... En el living. Y si fallás, pico el rating. En vivo. En vivo. Pero... Podemos hacer el próximo lunes. ¿Qué estás pensando en conducir televisión? ¿Te gustaría hacer televisión? Me persigue la televisión de una manera... No es el lugar donde estoy más cómoda, pero ¿por qué? Porque uno tiene que ser muy responsable de lo que comunica y lo que dice. Y hasta cómo se viste. Porque yo no estoy en un personaje, soy Lali. Y no estoy acostumbrada a eso. Entonces me da mucho miedo. Ahora, eso es lo que Rojo me dio mucha seguridad. Mucha seguridad de curtirme también en otro país. Venir y estar en un vivo. Entonces yo, por lo visto que perdí ese miedo que antes cuando estaba en televisión. Me daba miedo todo decir, cómo digo, cómo hago. No necesitas un personaje para poder explayar todas esas voces. Ahora ya no. Te digo que yo creo que de haber estado todos los días, te curtís y vas aprendiendo también. ¿Vos sabés qué ocurre con muchos? Hemos entrevistado a artistas, comediantes. Y es muy difícil entrevistarle a la persona porque siempre tiene un personaje. Al final uno sabe con quién está hablando. Eso dice mi mamá. No, pero mi mamá me retaló antes de venir a un programa. No vaya que hay nada, hacerte la simpática, entrar en un personaje. Hace vos. Y vos, ¿a qué se me quedó? Porque no da gusto ver también como espectador que vos no... Y se me quedó. ¿Quién es? Igual tampoco yo tengo un personaje. No, ya estaba hablando como el IE7 Caja. Tengo 40, pero ya voy a cumplir y... Tampoco... Pero... ¿Qué tiene que ver la... Dale, sí. No sé por qué. Dale, cantúes. Ya era la tía del personaje de IE7 Caja, ya soy. Sí, sí. Yo creo que uno se esconde ahí. Eso es lo que pasa. Es más cómodo. Claro, toda la vida. Nosotros vos, pues. Por eso yo con Rita, dale a la chipa. Subía, empiezo, ni ahí estaba, no era yo. Después vine acá y dije... Ahora está... ¿Subiste mucho con Rita? Muchísimas. Entonces, me hace un enlaje de una manera... Como yo le construí a mi personaje con mi lona, tanto entré en el personaje que comí todo lo que había. Eso le pasa a Fito. Sí. Es un personaje, no soy yo. Es un personaje el que engorda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace 50 años se interpreta. Sí, soy un farsante. ¿Qué voy a hacer? El lunes que viene exijo a la producción que los tres nos bajemos del techo. Juntos. Sí. Muchísimo cuesta te cuento. No importa, Lali. Este es un programa que está vendiendo como loco. Vamos. El lunes que viene nos bajamos el techo los tres. Tiene que haber la repetición de mi bajada. Vamos a pedir. Sacular. Vamos a pedir la repetición de la... Y yo soy Batman. Aclaro ya. Yo voto porque se baje él nomás. Sí, porque te da el vértigo. Mira que tenés que irte a estar el vértigoito. Hace rato hablabas del texaga. Uy, de la raíz o qué sé yo, como una de las patas. Entonces, ¿crees que a Nico, que la semana pasada estuvo con nosotros, le costó menos eso porque él es más atarantado? Él nunca quiso que yo vuelva. Siempre me decía, quédate. Quédate acá, acá está, acá está. Deja de ahorrar tu plata para tener tu casa. Deja, quédate acá, invertir en tu carrera, hacer talleres. Yo no sé cuál fue el proceso cuando él recién se mudó. Este que es diferente. Él está ahí hace 11, 12 años. Entonces, ya está en otro mood, en otra energía. Ya entró, digamos. Ya entró y ya está allá su negocio porque él trabaja mucho. Trabaja muchísimo él allá. Entonces, a él no le conviene venir acá porque no hay producciones de lo que él hace. Claro. Y yo sí ya quería, quería decir, lo extrañaba a mi mamá, a mi papá, todo. Encima la frontera estaba cerrada, recién se abrió. No, pero además te necesitamos. O sea, nosotros necesitamos que vengan los artistas con la experiencia que tienen allá. Y después si se tienen que ir, se van otra vez. Pero nosotros necesitamos que vengan, que hagan espectáculos, que enseñen. Tiene que ser como un flujo. Ahora uno tiene que ir y venir, ir y venir. Pero aparte, digamos, estamos acá al lado, ¿verdad? Sí, además ya no es pandemia como antes con la frontera. Claro, claro. Estaba prohibido si no era argentino entrar. Yo no entraba, yo tenía DNI. Ellos tuvieron un cierre. Claro. Era imposible, entonces no podía ir mi mamá, no, pero nadie estábamos pegados. Como que yo estaba en Alemania, mamón y igual. Y acá cine, ¿no? Sí, acá hicimos una peli, estrenamos una peli, sí. ¿Cuándo se estrena? Ya estrenamos, pero ¿cuándo acá ayer se estrenó? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál de ellas? Me está preguntando. La ventaja ahora... Sí, le contaba. No, no, digo, la ventaja ahora es que se estrenan varias películas. Antes se estrenó la película paraguaya, había una no mando. Sí. No, dos, tres películas ya se estrenaron este año en Paraguay, películas paraguayas. Sí. La difusión, lo que de repente a veces seguramente como no es tan masiva, no le llega hasta el último. Y pero vos sabes que igual, Luis, con las películas internacionales tampoco se llena. No, no, tampoco, no, no, no. O sea, está ahí... Está difícil todavía. Incluyendo esas películas. Sí, sí. Además con la plataforma, vos ya no te creemos de tu casa. Claro, claro. Ni para las reuniones. Vamos a hacer Zoom, no me da la idea de la marca. ¿Para cómo? Vamos a hacer Zoom, casi de Zoom hice hoy. Sí. Y si me da Zoom, ya está con Zoom, digo yo, ¿verdad? Pero te ibas a perder las chipitas. Sí, claro. Mandamos por Zoom. No, buenísimo eso. Lo que me retó mi marido, me dijo un de la zona, me va a llevar a un rodillón porque es mi... Ay, llego de una roladera porque es... No, mira. El marido está viendo la tele así ahora, está con la botellita. Sí. Sí. Sacando con los dientes. ¿Tu marido es celoso? No. Difícil ser. Si no iba a ser imposible de que pueda desarrollar mi carrera, chico. Claro, pero ¿se acostumbró en algún momento y perdió los celos o no era todo celoso? Sí, se rindió, digo yo. ¿Por qué? Y después empezó a ser mi manager, mi productor y dijo, ok, nos da plata, no importa, vamos. Avante con los paroles. Pero ese es un pesado, no importa. No, 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 pero ese te va a ver el pesado, no importa, vamos, no vas a ir. El manager ya así fue. Lali, pero ¿con qué personaje tuyo aprendió a dejar los celos? Y yo creo que después de Siete Cajas fue la primera vez que estuve muy expuesta. Llegaban mensajes. ¿Muchas estabas casadas? No, de novia, de novia ya estaba. Estaba de novia. Y empezaban a llegar muchos comentarios, mensajes, no estábamos acostumbrados a eso. Y entraba en una cosa ahí medio rara y yo creo que él se dio cuenta de que no era el camino. Y después también se dio cuenta de que no hay peligro conmigo, en el sentido de que no... ¿Nunca te pilló nada? No, no me vi a ir con el actor que me pase con el trabajo. Pregunto, Lali, porque con el doctor era fogosa la cosa, Che. Era fogosa. Bueno, sí. ¿En serio? Con el doctor era una cosa así como... Sí, bueno, pero una gran actriz. No, por eso pregunto. No había ahí, Che, me parece que ya te pasaste un poquitito. O sea, no parecía fingido. ¡Qué buena actriz o no! Pero me es rebueno, eso es lo que me digan. Eso se trata, ¿verdad? Por eso, no, no, nada, nada. Es más, en la obra tengo una escena medio hot. Sí. Y justo me preguntan, Fallu, ¿y no te dicen nada? Che, Che, ¿por qué no me decís nada? Le dije, ¿ahora qué pienso? Pero me están despojados y preguntando, y no, y somos productores juntos, ¿no? Lo que funciona para el ticket... Tengo que venderte. Bienvenido, o sea. ¿Y cómo haces para despegarte de un momento que te puede generar calor y dejar solo del lado profesional? Así como vos me preguntás, ¿cómo haces para despegarte de la noticia que estás presentando? ¿Cómo haces para despegarte del...? Para no involucrarte. Bueno, para involucrármelo me tiene que gustar y tengo que estar enamorada y, o sea, tengo que tener un proceso. No funcionamos tanto como los hombres que son más físicos, su reacción, ¿verdad? Algunos hombres. Nosotros no. Yo por lo menos, hay actrices diferentes, yo tengo, así que para que me pase eso, tengo que estar mameada con el chongo, tiene que haber una historia, tiene que... Pero tiene que haber demasiado trabajo psicológico mío de fondo. Claro. ¿Entendés? O sea, entonces es muy difícil que me pase con un compañero de trabajo. Además que estás cansado, hay 80 cámaras y dicen, bueno, tienes que salir, loco, dale. Sí. Y tienen que repetir la escena. Ya, sí, ya nomás ya, ya estamos todos cansados, todos. Entonces surge esa cosa muy automática también, y mecánico, en el sentido de que como hay tanta gente, no hay tiempo. No hay tiempo ni para calentarse. Pero los chapes son chapes de verdad. Esa pregunta es como le gusta. Esa es la pregunta, será. Definamos chapes de verdad y definamos chapes de mentira. Y no tengo una cosa así que la... No, definamos, decime. Chapes de beso francés en el que ambas lenguas se introducen en la cavidad bucal. Y te llega el esófago. Exacto, la campanita. O sea, ese ya atracar. Ah, ah, ah. Ahora, viste, nada más los 90 apretados. Pero si nunca tuvo Norgamo, ¿qué le vas a pedir? Ese es lo que no trague. Yo, yo, para mí el chapes tiene que ser de verdad, o si no, no se cree. Claro. A mí me incumbe mucho cuando el actor se siente intimidado por mí, cuando chapo de verdad, porque tengo que hacer de verdad. O sea, suelen intimidar a tus compañeros de trabajo. Y yo digo que sí, porque, uff, te dicen la gente, pero perdón, loco, yo así a vos. Claro. ¿Verdad? Sí, bueno. Ya petela tú. Cuando es profesional, es profesional. Es profesional. Si sos profesional, no lo hagas. Porque decían, pues, a veces, vos le preguntabas y te decían, no, el beso en las novelas es así. De mentiritas. Es una técnica, qué sé yo, y se pone de costado y entonces no se ve y qué sé yo. Esos eran muy los 80. Los emigrés y esas cosas así. Es que Hernando, André, Luisa, Julio, pero qué mejor. Yo creo que la serie, todas en la plataforma más hot son lo que menos, es True Girl. ¿Verdad? Pero cuando besas, besas de verdad. Sí, quería probar. ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me puse rojo, ¿no? ¡Se mató! ¡Se quiere de batalón! ¿Por qué es lo que somos así que nos abatamos? A lo mejor no nos dicen de una a lo, ¿no? No, igual una mujer más abatada. Y son como para guayas. Sí, pues yo me conozco con eso. Así pues estamos. Porque somos tímidos, somos tímidos. Los tímidos somos así. Yo reconozco eso. Yo me voy a estar jugando. Es que vamos a tener mucho levante de Santula. Sí. ¡Epa! Y se sube. ¡No, hombre, no! No hay nada más sexy que estar contando de accidentes y muerte a las 7 de la mañana, ¿verdad? Yo me levanto y ella le va a Santula y sueño con Santula. Le digo, es lo primero que miro cuando yo le digo, no puede ser usted. ¡Qué fuerte! Dicen, qué fuerte. ¿El accidente? No, Santi. Cámaras de seguridad. Un cajero así, donde a quien le escucha y de la mañana yo, como hace Santula. ¡Ah, la puta! Y sí, ¿qué quiere que haga? ¿Qué puta? ¿Yo tengo que ver en mí en casa o no? Y yo también. Vamos a dormir todos juntos, ¿no? Exactamente. Pregúntame a Lalo, Luis, por favor. Yo me meto y se me hizo tarde. Te dije que esa cerveza es buenísima, Lali. Sí, no, yo ya estoy tocapada. No te digo, estoy. ¿Vas a tenerla de estos rojos? ¿Esta marca no me puede mandar a mí? Por lo menos hay una laderita. Sí, ahora tu camerino. Es un espectáculo. Fito, vos querías preguntar a Lalo. ¡No, genial! No, yo estoy muy feliz que Lali esté acá porque mi hija quiere ser actriz, mi hija tuya, que ya hizo algunas obras y compañía. Y yo digo, cuanto más hagan ustedes, están haciendo camino para muchísimos jóvenes actrices, actores que quieren triunfar. Claro, o sea, Paraguay, decir que en Paraguay podía hacer cine, que iba a ser multitudinario, ese tipo de cosas, era un sueño. Era un sueño, además la información no estaba tan accesible. Me acuerdo que la primera vez que yo... Perdón, te salvé, Santi. Sí, me sacaste a la hija para salvar. Lo que yo busqué para estudiar teatro, busqué en el diario, porque no había Facebook y Instagram y todo como ahora. Buscaba en el diario donde así chiquitito encontré Eddie González, fruto de clamación, ya me fui. Y así era antes. Sí, cierto. Hoy tenés el acceso y la información de irte a universidad de cine, de teatro, varias escuelas de teatro, entonces ya se abre el mercado. Lo que sí a mí me hubiese gustado es que haber tenido la oportunidad de estudiar danza o canto, que ya no lo hice, y te voy a empezar de repente ahora porque vienen personajes que hacen eso y me cuesta más que le diga a tu hija que si está estudiando y si puede ir complementando, sería genial. Sí, canto ya está, ya estudió hoy, compañera. Además el papá canta, no sé. Va a aprender el papá que baila. A ver, vamos a ver la música. No, no. No, pero que usted, que usted se tiran flores y después... Que cante a los. No, que baile. Digo que bailes. No, que cante, que cante. Yo le doy mi ficha al canto. ¿Qué vas a cantar? No el gato que está triste y azul, le enseñan no. Paraguaya linda. Voy a cantar una en inglés voy a cantar. A ver. O sea, hay que juzgar dos cosas, el inglés y... Sí, no, no, dos. Es su palma. A ver. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. Ya está. ¡Esa! Muy bien. Yo le doy mi cosa rojo, ese le voy a poner mi... Muy bien. El puntaje jurado. Cinco. Bien. Cinco. Se nota que cantaste toda tu vida. Viste que ahí nos dice, cantaste toda tu vida y yo sí te sale bien. ¿Vos crees, Lali, que tuviste que ir a triunfar como triunfaste en Argentina, como para que se te reconozca al nivel que debería reconocerse de tu talento en Paraguay? ¿O crees que ya algo hiciste en Paraguay que se daba ese reconocimiento de por sí? No, yo creo que pasó lo de Argentina para que también... Yo nunca hice una novela. Entonces, no es lo mismo estar en un programa tan expuesto. Claro. Y que la gente pueda ver tu trabajo. No todo el mundo se puede ir al cine, no todo el mundo puede ir al teatro. Entonces, lo que hizo fue como que mi trabajo llegue a más gente. No sé si que después... Popularizó tu trabajo. Sí, no sé si me tuve que ir para... Yo no siento así, siento como que popularizó mi trabajo para que también vean qué es lo que hago. Porque, como te digo, no todo el mundo va al cine o al teatro. O sea, y no es fácil tampoco que te vaya bien afuera. Entonces, es bueno también que te reconozcan eso acá. No pasa tanto por tomarlas y te tenés que ir allá para venir. No. Realmente, popularizó y llegó a mucha gente. O sea, porque el mercado argentino es terriblemente competitivo, ¿no? Sí. Digo, primero para la cantidad de argentinos y argentinas, luego que buscan éxito. Pero además la gente que viene afuera de la Argentina actual. Hay muchos extranjeros ahí también. Ahí, de todo. ¿Bueno? Y es así, cuando tenés la pelota hay que meter el Bernal y ya. Y crees que tu personaje en la serie era un personaje como para que se luzca desde el guión o ese cambio que vos aportaste diciendo yo quiero ser esto en realidad y que te hayan aceptado hizo que el personaje tenga un protagónico como tuvo finalmente. Sí, sí, totalmente. Fue creciendo. Ellos ven todo en edición y después ya tenía más escenas, después ya 12 horas y más que vos acá en el canal ya estaba, ya no salía. Y ahí, y sí, ahí te das cuenta que crece el personaje de lo que... Igual estaba entre los cuatro protagónicos cuando me propusieron, pero era solo drama. Claro. Lo que yo leí. Claro. Yo tenía un toque de comedia. Pero muchos piensan también que todo el glamour y ese tipo, es muchísimo laburo. Muchísimo. Y muchísimos no. ¿No? ¿En qué sentido? Y yo habré hecho 150 mil castings, que habré quedado en tres, pero real. En uno de esos tres fue siete cajas. Claro. Porque yo dije, voy a hacer, yo soy una mamá, así que no, Tana. Y ahí cambió. O sea, hay muchos no y hasta hace poco, o sea, yo sigo haciendo castings, siguen los no. Y ahora me duele más, parece. Claro. El orgullo, ¿eh? El orgullo, ¿eh? Igual, duele igual, no creeré que exista ya que no. Es dolorosa esta carrera. Sí. ¿Y cuál es tu, digamos, tu sueño? Decir, bueno, quiero hacer una película en Europa o en Hollywood. En España. O con Disney. En España. España. Yo sé cómo crees que yo sea o no. Sí, yo, yo, yo. Algo en España, yo quiero hacer. ¿En España? Yo quiero ir a España después, sí. Voy a ir luego. ¿Vas a ir a España? Claro que sí. ¿Cuándo ya? Esperanza, primero que me tengo que ir a Argentina. ¿Y después? No puedo, todo junto. No, y después. Tengo que tener otro hijo, mil cosas tengo que hacer todavía. No me voy a apurar, Luis. Bueno. ¿Querés otro hijo? ¿Eh? ¿Querés otro hijo? Sí, la verdad que sí. Me dan una pena esas criaturas solas. ¿Cuántos años tienes? Tres. Así pues ya, te dijeron, ¿verdad? Así pues, así pues, como la chiva. Así pues, te dijeron la gente. Te quiero regalarlos. Sí, hay que volver sola a casa. Claro. Yo dije, Nando me va a llevar por lo menos. Sí, Nando. Proctor. Claro, mínimamente, mínimamente. Lali, entonces el proyecto de acá en adelante es terminar lo que hay en Argentina, que es lo más próximo, digamos. Mi proyecto es lo que yo tengo los fines de semana y acá en tres semanas en el canal, que me lleva mucho tiempo. Cuando termine eso, veremos si nos vamos, nos quedamos. Pero está bueno siempre enfocarse en el presente, porque eso de cómo acelerarnos y querer hacer futurología. Pero eso es hasta fin de año, lo que hay ahora acá es hasta fin de año en principio. Sí, ya está bien, trabajé ya demasiado, no me dejes un mes más. Hace tres años no me voy a ir a vacaciones. ¿Hace dos años de vacaciones? Sí, después de tres años. ¿Usta bien? Claro. ¿En el teatro, todos los fines de semana o qué días estás en el teatro ahora? Solamente el fin de semana porque estoy acá en el canal de lunes a viernes. Ok. Sábado y domingo hasta que recupere todo lo que invertí y ya está. ¿Qué estás haciendo en teatro? Estoy haciendo un unipersonal, un show de humor, que habla desde mis inicios como actriz hasta mi paso por Argentina y el Martín Fierro y todo. O sea, vos sos Lali en la obra. Y de repente personajes. Ah, y personajes. ¿Cómo se llama la obra? Y loca. Loca. Lali la loca. Qué apropiado. Lali la loca. Sí, me parece. Después nos vamos a Calle Corriente con eso. ¿Y dónde está haciendo la obra? ¿En serio? En Teatro Latino. Teatro Latino. Hay que ir, hay que ir, hay que ir. ¿Pero vas a llevar a Buenos Aires la obra? Sí, ya tengo un productor todo. Fabulosa. Qué genial. Sí. Muy bien. Qué espectacular. Ahí vamos a estar. Vamos a hacer notas móviles. Claro. Por supuesto. Acá lo que pueden hacer no me nojoran. ¿Qué pasa ya? ¿Por qué me tengo que esperar que te voy a hacer? No, las hijas son los perros. Escúchese. O sea, cerrado eso entonces acá. Esto es lo que me fascina a Argentina. Y que hay mucho trabajo para, bueno, ellos realmente también ahora están pasando un momento un poco duro con respecto al entretenimiento. Pero hay novelas, hay series, hay una industria y uno puede seguir desarrollando su carrera y eso me gusta. No, no, no.